Hola 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 Regando Bebe Regando con pollo y burro, parezco un granero Regando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Regando con pollo y burro, parezco un granero Regando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa Pero callao Me gusta el dinero fácil Aunque es difícil no lo he ganado Ya tengo 10 años en esto Seguir viejo en la liga aprobado José, toco mi intelecto Aunque me tengan investigado Cuatro burros que le meto casi semanal Son ocho cada dos semanas Ready pa' flipiar Cuatro más a la carga por tercera vez Y treinta y cinco por cada uno Cuando llegue el mes Regando con pollo y burro Parezco un granero Regando con pollo y burro Parezco un granero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi cuero es del extranjero Regando con pollo y burro Parezco un granero Regando con pollo y burro Parezco un granero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi puta es del extranjero No sabes qué pasa si jodas conmigo Ando con mi pistola Por si acaso uno de tu corillo se me quiche a cabrón Estoy pa' la mía, pa' la mía, dame banda Yo no ando solo, hango y busco lo que manda La con el que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensuncia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensuncia Regando con pollo y burro parezco un granero Regando con pollo y burro parezco un granero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi cuero es del extranjero Regando con pollo y burro parezco un granero Regando con pollo y burro parezco un granero Yo soy local pero mi máquina es del estramero Yo soy local pero mi puta es del estramero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Austin, baby This is L.I.T.M. Flavor Alcanva Directamente desde la calma Sweet This guy won't fight for a shit All right Recuerden que cuando ustedes se estaban metiendo la...